Realmente ha sido un año bastante interesante, seguimos creciendo, yo creo que en esa adopción electrónica de los medios de pago, es una noticia muy buena. Nosotros normalmente sacamos siempre una estadística de todos los medios como van migrando de los más físicos o del efectivo o cheques hacia los otros medios electrónicos y este año hemos visto un avance importante. Para mencionarte varios temas, ya hemos encontrado que definitivamente el usuario está utilizando mucho más el punto de venta con su tarjeta de débito para comprar directamente en los comercios que sacando dinero de efectivo. Esto hace un par de años estábamos hablando que el 45% de los usuarios la tarjeta la utilizaban directo en el punto de venta, hoy en día ya es el 52% desplazando así los retiros en efectivo, que si bien todavía son importantes, han decrecido de una manera significativa. Otro punto que es muy importante resaltar, cómo han decrecido los cheques en Panamá. Los cheques producto de la pandemia, todos sabemos, se redujeron casi a la mitad en el mercado local, pero ya hoy en día cuando comparamos las transacciones y los volúmenes que se mueven en cheques versus el ACH, ya estamos viendo un impacto bien importante. Antes los cheques representaban para nosotros un 17% de las transacciones, hoy en día son apenas un 5%, ha crecido sustancialmente el ACH, quiere decir que los usuarios ya han migrado de tener cheque físico a mandar esas transacciones de forma electrónica, y cuando vemos el volumen que se mueve en dinero, ya hoy en día el ACH representa más del 50% de ese volumen de dinero que se está moviendo a nivel electrónico. Entonces, un segundo punto muy importante resaltar. Y uno tercero es que a través del hub de pagos, ya los usuarios hoy en día definitivamente con su banca en línea están adoptando realmente esa forma de pagar sus servicios, de hacer sus recargas de sonda, de hacer los pagos además de telefonía, las recargas del teléfono también. Ya hoy en día estas transacciones ocupan más del 7% de las transacciones totales del sistema. En este primer periodo del año, que ya llevamos alrededor de 200 millones de transacciones en lo que va corrido en el 2022, que comparado con el año pasado venimos creciendo a una tasa del 22%. Entonces, esto habla muy bien de cómo se está adoptando realmente los medios electrónicos. ¿Cuál es el reto? Seguir nosotros ganándole ventaja o participación a ese efectivo que maneja la gente. ¿Ya cuánto es el efectivo? Exacto. Todavía estamos por encima del 70% en ese tipo de transacciones. Sí le hemos ganado participación, pero todavía hay una tarea importante, y la tarea tiene que ir acompañada sobre todo de esa jornada educativa que estamos haciendo en conjunto con los mismos bancos para darle más confianza a los usuarios de utilizar los medios electrónicos. Eso yo creo que es el siguiente paso porque ya los medios están disponibles. Falta es con esa barrera de la costumbre y adicionalmente de la confianza que debe tener el usuario para que empiece a hacer más transacciones electrónicas. Pero el camino realmente va bastante bien. Desde el año pasado nosotros ya habíamos finalizado todos los desarrollos después de haber hecho unas inversiones importantes en tecnología en telered para habilitar esas transacciones interbancarias en tiempo real. Y ya recientemente iniciamos el proceso, y ya está hoy en día al aire, con los dos primeros bancos en el mercado Panamá. Inicialmente está BAC y Multibank, ya con esta opción habilitada, uno la puede encontrar a través de su banca en línea, donde el usuario cuando vea a CH Express lo que va a poder hacer es mandar fondos de un banco a otro en tiempo real. La buena noticia es que ya varios bancos vienen además en fila, en ese proceso de terminar sus desarrollos, empezar sus pruebas para la adopción. Vamos a estar terminando el año alrededor de 11 bancos ya con el producto implementado. Y ahí lo interesante también es que están entrando bancos de diferentes perfiles, de diferentes tamaños, y eso pues va a enriquecer bastante, que las transacciones realmente cada vez se vuelvan más transparentes para el usuario, que simplemente él decida, puedo hacer la transacción, como tú decías, tres horas después puede llegar el dinero, no hay una necesidad de inmediatez, o definitivamente quiero hacer mi transacción en tiempo real, y con cualquiera de los bancos de la plaza debería poderlo hacer. Inicialmente este servicio no va a tener costo para el usuario, pero como lo mencionas, ahorita estamos iniciando el proceso, que es muy importante que el usuario lo pueda probar, que vea la realidad de esa inmediatez, la seguridad que le da al hacerlo a través de sus mismas bancas en línea, y ya después que este proceso haya sido adoptado por varios bancos de la plaza, cada uno de los bancos definirá en su modelo de negocios con su cliente, cuál sería esa tarifa. En algunos casos serán tarifas independientes, en algunos casos estarán embebidas dentro de las anualidades que paga el mismo usuario financiero hoy en día. Desde este mismo mes ya están entrando nuevos bancos, es decir, arrancamos con dos bancos, con BAC y Multibanca. Este mismo mes ya están dos bancos terminando pruebas, y cada uno de los meses de aquí hasta finalizar el año van a estar en promedio entrando dos bancos adicionales a ser, digamos que parte de este grupo de los bancos con ACH Express ya disponible. Yo creo que la banca está haciendo una labor importante, sobre todo con ese mecanismo de las cuentas simplificadas, ha abierto una puerta para que el usuario, sin tener una cantidad muy grande de documentos, pueda acercarse y abrir una cuenta de manera fácil y sencilla. Vemos bastantes esfuerzos además en diferentes sectores de empezar a ayudar a esa formalización y bancarización de los usuarios, para que entren con algún primer producto al ecosistema financiero. Estamos viendo que el mismo gobierno sigue impulsando el pago de los subsidios a través de las instituciones financieras, y esto va a ayudar a que cada vez más los usuarios sientan menos temor de estar dentro de las instituciones financieras, que vea que hay además en Panamá un sinnúmero de instituciones que lo pueden atender. Yo creo que eso es una de las ventajas que tenemos en el ecosistema financiero panameño. Tenemos un volumen importante de bancos que tienen la posibilidad de atender a los usuarios, igual que cooperativas. Entonces, yo creo que está de verdad esa labor realizándose. Se están bujando de parte de los bancos y nosotros lo que estamos viendo es que los números, específicamente en tarjetas débito, por ejemplo, siguen creciendo mes a mes. Ya este año estamos hablando que, creo que en la última entrevista que hablábamos, nosotros estábamos con unos 2.2, 2.3 millones de tarjetas. Ya en este periodo estamos por encima de 2.4 millones de tarjetas débito en el mercado local, solo clave. Y a eso tocaría sumarle las tarjetas de franquicias internacionales, lo que hace que en el ecosistema más o menos hayan unos 3 millones de tarjetas actualmente. Eso es parte de los proyectos que estamos nosotros revisando. ¿Cuál es la forma más adecuada para hacerlo? Efectivamente, estamos realizando algunas alianzas para poderle extender el servicio a los usuarios. Hoy en día, los usuarios tienen la posibilidad de retirar efectivo con su tarjeta clave en cualquier parte del mundo, en cualquier cajero. Pero esa parte, como tú mencionas, de comprar directamente en el comercio, en el extranjero, eso es a lo que todavía estamos nosotros trabajando. Sí estamos viendo posibilidades con algunos aliados. Y obviamente, en la primera fase estamos viendo que además el e-commerce sea uno de esos disparadores para que el usuario, con su clave virtual, con el botón de clave que tenemos hoy en día, pueda también comprar en las pasarelas internacionales esos productos. Estamos en el camino correcto. Vamos avanzando muy bien. Todavía hay una oportunidad enorme de seguir creciendo. Este año nosotros ya, a lo que iba corrido del año, vamos más de 11 millones de dólares transados en e-commerce, más de 400 mil transacciones realizadas. Muchas de ellas, que es una muy buena noticia, realizadas en los más de 250 comercios que ya están afiliados a clave. Entonces, ya son compras, no únicamente recargas, que fue el primer disparador que tuvimos nosotros en el ecosistema cuando veíamos la implementación del botón. Y lo que estamos esperando es que con esa tasa, porque cada mes como que volvemos a romper el récord del mes anterior y siguen usuarios entrando a ese ecosistema, esperamos terminar el año alrededor de un millón de transacciones y más de 20 millones de dólares transados. Eso en tamaño sigue siendo un tamaño pequeño comparado con el gran potencial. ¿Dónde está allí el reto fundamental? Precisamente en la confianza del usuario, no solamente en el medio de pago, porque ya el medio está allí y ya lo han probado, ahora también es trabajar de la mano de los mismos comercios, porque un punto fundamental es la logística. Entonces, creo que lo mencionábamos, nosotros seguimos haciendo nuestras encuestas, seguimos haciendo nuestros focus group, y nos siguen diciendo los usuarios que probablemente un temor que hoy en día tienen es precisamente que compren artículos, pero al final la entrega no sean los tiempos que se han acordado o que había definido el mismo comercio o que el producto no corresponda exactamente a lo que ellos habían esperado. Entonces, yo creo que es allí trabajar de la mano con los comercios para mejorar un poco esos tiempos de entrega, la logística de entrega, y darle más confianza al usuario de que pueda hacer compras a través de internet y que van a ser los mismos productos que está viendo en una pantalla los que le llegan a su lugar de vivienda. Nosotros somos bastante estrictos en mirar qué está pasando en toda la región y en las economías más avanzadas para ver cuáles son los siguientes pasos que deberíamos estar dando. Entonces, claramente viene todo lo que va a ser contactless con la tarjeta clave, ese es uno de los puntos fundamentales para simplemente dar ese paso adicional de servicio hacia nuestros clientes. Seguimos con las mejoras con más funcionalidades en e-commerce. Estamos en este momento en la siguiente etapa pese a que ya están empezando a entrar los bancos a las transferencias en tiempo real. Vienen dos funcionalidades adicionales que estamos empezando a trabajar para el próximo año. Una tendrá que ver con ese P2P que sea mucho más sencillo, más práctico para el usuario a través de su celular, utilizando un alias, que normalmente será su número de celular, así como una validación de nombre y cuenta que creemos que es una experiencia adicional que le da tranquilidad al usuario de conocer previo a haber dado ese envío del dinero quién es el receptor, o validar más bien quién es el receptor de su producto. De otro lado, seguimos avanzando nosotros en la plataforma del Hub de Pagos para incluir muchos más facturadores dentro de esa plataforma y cada vez tener más opciones para los diferentes usuarios financieros. Y estamos este año terminando nuestro API Gateway o nuestro Marketplace de APIs, que lo que va a permitir es precisamente lo que tú mencionabas, tener billeteras interoperando en el mercado panameño. Esa es una tendencia a nivel regional. La realidad es que los medios de pago enriquecen el ecosistema a la medida que puedan interoperar. Entonces, nosotros estamos en un gran proyecto de interoperabilidad de billeteras y de códigos QR, porque vienen cada una de ellas acompañado con estos códigos QR para hacer transacciones. Estamos viendo adicional que en ese API Gateway vamos a empezar a ofrecer servicios adicionales de cara a los bancos y a los usuarios como temas de car control, que yo mismo como usuario pueda definir, quiero que en este momento no hayan transacciones internacionales en mi tarjeta o las voy a dejar habilitadas o no quiero que haya transacciones durante la noche o en este tipo de comercio no deberían entregarse transacciones de mi tarjeta para darle mucho más seguridad y control al mismo usuario. viene ya lo que estamos viendo en el resto de la región mucha más integración con cualquier tipo de medio de pago que esté en el ecosistema, no solamente los medios de pago tradicionales de la banca, sino todos los nuevos entrantes que ya sabemos que hacen parte de toda esta gran revolución que se está haciendo en los ecosistemas financieros a nivel regional y global. Desde que nosotros iniciamos todo este proceso de transformación se han invertido más de 30 millones de dólares en tecnología, mucha de ella enfocada sí a la innovación de productos, pero de la mano, reforzando todos los temas de cyber security en la compañía, reforzando todas las áreas de prevención de fraude precisamente para mantener ese ecosistema bastante robusto. En los próximos años el presupuesto que estamos hoy en día viendo son 25 millones de dólares adicionales para atraer estas innovaciones en los próximos tres años de crecimiento que tendrán que venir de la mano además de unas herramientas adicionales para poder entregar un monitoreo mucho más expedito y mucho más robusto a los bancos para, como te menciono, poder no solamente tener todos los servicios, sino que además los servicios sigan teniendo esa característica de seguridad para el usuario y para el ecosistema bancario. Entonces, allí las inversiones son bastante grandes, pero son muy importantes porque eso es lo que nos permite seguir creciendo con tranquilidad y seguridad. Gracias. 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 Gracias.